Encontré el disco que le gusta a las cariñosas, Majin Buu. Hoy les presentamos, S.Mix, Lo hizo tan o video. DJ Kano. Dynamik. Special Dance Mix. Quédate, que la noche es sin ti duele. Quédate, que la noche es sin ti duele. DJ Kano. Quédate, 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 quédate. Baila y baila. En la playa está apretado el putillo. Ese culo, mami, es una en un millón. Tiene arena dentro de la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Baby, no me llames que yo estoy ocupado. Olvidando tu madre. Y ando de este chamba a loco. Bajé con un flor nuevo, cojo de mi hackeo. Special Dance Mix. Y a la cima de mi hackeo. No me llames que no te van a necesitar para mí, como yo te encuentro para ti. De una noche a venir. Y te pago en fin. If you came to dance, put your hands in the air La, 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 la Esta es una otra vida Digo, la, la, la Quieres ser pa' la calle La, 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 la Dice Aitano All day, all night All day, all night All, all, all Cuando llegará, el día de mi suerte Wicked, my, 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 my My day, my bad My day, my bad My day, my bad My day, my bad Buenas, dueña Hoy amanecimos Pican Vamos a hacer mis cosas Porque puedo No puedo Vamos a hacer mis cosas Sí Y me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo una mañana otra vez. Te amo, y es, te amo. Y es, y es, y es. Esa no era la que yo quería, Majin Buu. Pero el disco está bueno. Special Dance Mix. Special Dance Mix.